Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar a la segunda parte del partido de vuelta de Real Madrid vs el PSG esta vez en la casa de Real Madrid, este lugar tan conocido por Lionel Messi donde ha marcado infinidad de goles y bueno, quien no nos dice que esta vez nos sorprenda de nuevo con un golazo ahí en la casa del Real, enemigo de toda la vida, así que nada, estoy muy ansioso lastima, no estamos en la casa de Pachi porque yo hoy tuve que ir a ensayar teatro y bueno, llegué con lo justo para poder estar acá con ustedes y ver el partido así que vamos a disfrutar este partido que promete ser muy, pero muy apasionante estoy con la remera de suplente del PSG porque claro, estamos de visitante y le pongo la de suplente, viste ahora si, vamos con una nueva video de reacción de fútbol ahí está Neymar, vino para Messi ¡COR! ¡AY NO LA CONCHA DE LA VACAPUTA! ¡DIOS! chiquito, el coche rojo acá a Messi, ¿qué pasó? que bien, que bien, que bien que bien, que bien, que bien ¡ay la puta madre! y después la pared, a gran velocidad, como van descubriendo lugares por la habilidad que tienen asombrosa ¡AY! ¡QUÉ GOLAZO, DIOS! ¡QUÉ GOLAZO! ¡QUÉ GOLAZO! ¡QUÉ GOLAZO! ¿QUÉ? 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 ¡NAH! ¡MIRÁ COMO SE LA METIÓ! ¡SE LA METIÓ EN LA RATONERA! ¡DEJATE JODER! ¡BOLUDO! ¡QUÉ GOLAZO! ¡QUÉ GOLAZO! ¡QUÉ GOLAZO! ¡QUÉ GOLAZO! ¡QUÉ GOLAZO! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡SE DEMORÓ! ¡NO TEME CORTES! ¡NO TEME CORTES! ¡SEÑRES, ACOMPAÑA A FEDERICO! ¡Va a BENZEMÁ! ¡ESTE VALVERDE! ¡Noooo! ¡QUÉ HJO DE PUD**! Yime! ¡VINO PARA BENZEMÁ! ¡NO! CONARUMÁ! VIA CON MENDEZ, SACA ESA PELOTA, NAIMAR. CORRE EN BAPEY, AGARRATE QUE SE VIENE. ¡SI ESCAPA Y ESTÁ! SEÑORAS Y SEÑORES, ESTE TIRÓ... ¡QUÉ GRAZO, DIOS! DIOS! Tomá, 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 tomá. Qué golazo, tío. Qué golazo de Mbappé. Qué letal que es este hijo. Es muy letal. Terrible pase. Al mismo lugar lo metió. Al mismo lugar, mirá. No, boludo. Qué pedazo delantero que es, boludo. ¡Woohoo! ¡Qué buena jugada, por el amor de Dios! ¡Ay, la concha de la vaca! Bueno, terminó el primer tiempo. ¿Qué les puedo decir, chicos? La verdad que el partido está increíble. El PSG está increíble, ¿verdad? Con alguna que otra llegada del Real Madrid. Pero la verdad que se nota que el Real Madrid ya no es el Real de antes. O sea, se decía que el PSG y el Real Madrid van a ser como los clásicos de Europa. Y por el momento no le hizo una resistencia fuerte al Paris Saint-Germain. Que se mueve muy sólido. Metió dos goles. Uno estaba en Orsay. Los dos los metió a Mbappé. Que es un crack. O sea, realmente el tipo va y te la mete. O sea, no podés darle a Mbappé esto. Porque sonaste, papi. Adelante, el chabón la rompe toda. Así que, es así. Vamos a ver qué onda la segunda parte de este partido. Que parece una final de la Champions, loco. ¿Qué onda? ¿Entendés? Está terrible. Están unas ganas ni idea de verla. Me sabe mal por Pachi. Lástima Pachi que el Real Madrid. Y bueno, le tocó ser del equipo perdedor. Es así. Ahora vamos a ver qué onda la segunda parte. Allí la está buscando Neymar. Neymar que bien la hizo. ¡Uy, boludo! Qué buena jugada, por favor. El crack Neymar. ¡Dani, Lio, 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 Lio! ¡Ay, la cucha, Neymar! ¡Uy, qué buena! ¡Qué golazo, Mbappé, la reputa madre! ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! ¡Dale, Lio, Lio, Lio! ¡Sí! Aunque no valga... ¡Dale! Engañó a los ojos de todo el mundo. Por supuesto de Courtois. Y de todos. Sí, sí, está en usar. Qué bien, Hakimi. ¿Cómo interpretó? No, nadie. Nada, nada. Engañó a todos. Si yo era Courtois, pasaba de largo, inicios. Neymar tocándola para Messi. Lo espera Mbappé. Ya saben... ¡Uy, uy, uy! ¡Dios santo! Qué pedazo de... ¿Qué pasó con Mbappé? Hay que hacer todo esto en un estadio tan emblemático como en Bernabéu, sabiendo que... ¡Fue un pase! Igual Mbappé se metió muy bien como metió Cuerco, por Dios. Que pesan en la... Se golpeó la cara con el césped, ¿no? Que pueden pesar en la... Tiene 23 años en Barcelona. Con un desparpajo, con una soltura que te deja frío, verdaderamente. ¡No! ¡No! ¡La puta madre, boludo! ¡Cómo entraron así! ¡Cómo entraron así! ¡La concha de la vaca, boludo! ¡Cómo entraron así! ¡Cómo entraron así, boludo! ¡Fue todo de Benzema, boludo! ¡Todo de Benzema! ¡Toma! ¡Toma! ¿Sabés? Este Benzema que le dice... ¡Toma! ¿Qué dicen qué? ¿Qué dicen qué? ¡Mirá! Te remonté un partido, pelotudo, te dice. A toda la dirigencia... Se hizo atrás Benzema... A toda, eh. Y después encima... Falta que vaya así. No perdono. ...el centro, Rodrigo viene para Benzema. ¡Qué bueno sos! ¡Sáquil arca! La pelota la va tomando Valverde. ¡Ay, Mbappé! ¡La concha tuya, Mbappé! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tarjeta! ¡Mirá cómo lo va Río! ¡Mirá! ¡Sos jodas! ¡Dá! ¡Tarjeta, loco! ¡No! ¡Ah! ¡Se va contra Danilo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se frenó! ¡Se demoró! ¡Se encerró! ¡Llega Modric! ¡Modric para Benzema! ¡Y está! ¡No! 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 ¡Moludo! ¡Qué campo este Benzema! ¡Dios! ¡Boludo Benzema es la reputa madre! ¡Sos un crack! ¡El punto crack boludo! ¡Eso! ¡Eso que hizo Benzema es tener cojones! ¡Tener huevos loco! ¡Remontó un partido que estaba perdido! ¡Porque es verdad! ¡Es verdad! ¡Estaba perdido, loco! ¡El Paris es mucho más que el Real! ¡Pero Benzema! ¡Benzema! ¡Lo dio vuelta! ¡Increíble! ¡Me lo imagino a Pache gritando como el loco! ¡No! ¡No! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡La puta madre! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Benzema! ¡La rompés toda, chabón! ¡La rompés toda! ¡La rompés toda! ¡Le cerraste el horto a todos! A ver, a ver. Fue un partidazo. Un partido, espera. Un partido realmente increíble. Apasionante. Atrapante. El primer tiempo. El primer tiempo fue todo. Dominio del PSG. El segundo arrancó también así. Yo dije, bueno, lo va a pasar por encima. Pero de repente... ¡Pah! Benzema dio vuelta a todo. Benzema hizo una locura. Transformó una pesadilla en un sueño dorado, hermoso, divino. Y nada, me imagino a los madridistas estar re contentos. Pachi estar rotando una pata. No me quieren imaginar lo feliz que debe estar. Les mando un fuerte abrazo a todos los seguidores del PSG. Porque lamentablemente perdieron. Le faltó orden atrás. Le faltó no tener tanto miedo. Creo que el miedo es fundamental. Y en este caso fue el jugador que hizo perder el partido. Y nada, al Real Madrid sois unos genios. Unos grosos. Unos huevos terribles. Y Benzema, loco, vos no te podés jubilar. ¿Cómo le cerraste el orto a todo el mundo? Le cerraste el orto a un montón de gilipollas. Y eso está buenísimo. Así que nada, estoy muy contento. Voy a subir el video ahora. Y en breve se viene mi vivo semanal. Así que vamos a hablar un poco de partidos. Si estás viendo este video, te recomiendo que te sumes. Suscribite a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.